Descarga 98 Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de Descarga 98 Bien, este es el tercer capítulo, si creo, el tercer capítulo del curso de iMovie Y vamos a ver un poco la línea del tiempo Vamos, bien, al iniciar iMovie Y anteriormente hemos visto cómo exportar, perdón, importar archivos desde una cámara O desde el ordenador, etcétera, a iMovie Hoy vamos a iniciar el proyecto ¿Se acuerdan? Que ya yo he creado un proyecto, pero que lo vimos en el primer capítulo Para crear un proyecto, comando N, o archivo, proyecto 9, nuevo Podemos aplicarle un tema Ver cómo es el tema Un nombre, las proporciones, las frecuencias de fotograma Y añadir transiciones o no Bien, ya yo lo tengo creado Bien, le damos dos clics Y vamos hacia la línea de tiempo que ya hemos configurado anteriormente en el primer capítulo Bien, primero, cómo importar archivos a la línea de tiempo Es decir, cuando importamos archivos a iMovie Se importa al evento que nosotros seleccionemos Como lo tenemos aquí Pero no se importan a la línea de tiempo Para importarlo, simplemente pues Miramos qué nos interesa de cada En mi caso me interesa esta parte Vale, por ejemplo Esta parte, bueno, quizás es un poco corta Vamos a ver más Más tamaño Bien Y lo importamos Como ven, seleccionamos y arrastramos O incluso también Seleccionamos y le damos a este botón Para que se importe Y total que ya está ya En la línea de tiempo Como ven Bien Perfecto Y aquí igual Eso primero es para importar En la línea de tiempo veremos Una miniatura del vídeo Y pues las ondas del audio También podremos bajar O subir el audio Y Podremos pues Mejorar Con el inspector El audio, vídeo, etc. Eso también lo veremos más adelante Bien Si Bueno, esto es El editor de precisión Que es para ver Cuando empieza un vídeo Y cuando empieza otro Podemos poner este así Y este así Entonces Pues Al cambiar de un vídeo a otro Empieza antes O después Pero bueno Como ven Tiene aquí Esta manita Y este sonido Este altavoz Vacío Esto indica Que el clip Está estabilizado Y que el clip No tiene sonido Si yo le pongo sonido Ven como se ven las ondas En el altavoz Y en la parte inferior Bien Si queremos mover Un clip De un lado a otro Pues simplemente Arrastramos De un lado Para otro Bien En la línea de tiempo También se pueden añadir Pues Textos Transiciones Imágenes Etc Para añadir una transición Simplemente nos vamos Al menú de transiciones Que lo tenemos por aquí Su letra de teclado Es comando 4 Y Pues podemos poner Cualquier cosa Como esto Por ejemplo Esta transición Podemos configurar La transición La duración Etc Y pues Se ve esto Tenemos esto Y ahora se aplica La transición Bien O con cualquier Otra transición Como puede ser esta Que es una puerta Bien También se le puede aplicar Textos Que también Que también lo tenemos Al lado del menú De transiciones Y es comando 3 Suba tojo de teclado Y podemos pues Poner este texto Por ejemplo Ups Vamos a poner este Y vamos a poner esto Y vamos a poner Este fondo Por ejemplo Y poner Esto Entonces Pues ahora Tenemos esto Tenemos esto Bien Como ven Es muy fácil De usar Y también Por supuesto Le podemos Añadir Música O audio Extra A parte Del que contiene El video Esta es una opción Muy interesante Podemos Podemos Tener El audio Del video Al volumen Que queramos Al volumen Que queramos Podemos tener A 200 A 500 A 0 A 52 Al que queramos Como ven Está Muy bien Pero después Le podemos Añadir Un audio Tengamos Ese sonido Activado O no Ya sea Aquí nos vienen Efectos de sonido De iLife Y de iMovie Podemos poner Por ejemplo Tenemos Como ven Efectos Pero también Tenemos Música Como puede ser A ver Por ejemplo Por poner Alguna Y lo podemos Arrastrar Ya sea Al clip El cual Se pone Solamente Para ese clip Nosotros Lo podemos mover De un clip Para otro O lo podemos Poner O lo podemos Poner A todo El video Vale Como ven Aquí se añade Todo el video Tenemos las mismas Opciones De edición De video Como Bajar Volumen Subir volumen Etc Vale Tenemos Sus ajustes Pero Como ven Está para todo El video Bueno Aquí acaba la canción Porque no hay más Pero bueno Y escuchamos Incluso Hay Pequeños trucos Para que Para que el video Quede mejor Por ejemplo Aquí en esta música Escuchamos Vale Como Hay Como 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 Un punto En el que Destaca Por decirlo De alguna forma Y Aquí empieza Otro Vale Y por aquí Otro Entonces Podemos Recortar Esto Lo podemos También Recortar Hasta la selección Y poner Esto Justo Y quitamos La transición Y Nos queda Tal que así Incluso Menos Y aquí Y aquí Y como ven Justamente cuando Cambia El sonido Cuando Da el sonido Cambia la imagen Eso queda muy bien A mi me gusta mucho Pero claro Hay que estar Atento al sonido Y como ven Como yo he hecho Recortar Colocar Y Ese tipo de cosas Por ejemplo Queda mejor Sin transiciones Porque es muy Vale Muy rápido Muy Vale Entonces eso Sin transiciones No Bien Después También se puede Añadir Imágenes Como puede ser Por ejemplo Vamos a añadir Esta Y lo podemos Añadir Encima Imagen Dentro de imagen Vale Y añadirla aquí Si queremos En esta parte Y tenemos aquí La imagen Entonces eso Está Interesante También se puede Añadir Imágenes Pues después Del vídeo ¿No? Como podemos Ver aquí ¿Ven? Sin sonido Y sin nada Lo podemos Añadir Incluso Mejorar Mejorar El Brillo O ese tipo De cosas Mejorar La imagen Vale Para que quede Pues mucho mejor Y aquí Igual Mejorar La imagen Y cuando Lo añadimos Una dentro De otra Tenemos aquí Pues poner A la anchura De borde Y cambiar Pues el color Del borde El estilo Del borde Etcétera Si queremos Poner zoom Y solución Si queremos Poner un efecto Etcétera Queremos poner Una sombra Inferior Vale Eso Ya es a cuestión De gusto Ven Y queda Super bien Muy Muy bien También Al 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 La línea De tiempo Podemos Añadirle Pues Un globo Un globo Pues Para que la gente Se dé cuenta ¿No? De donde 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 ha sido Grabado Yo lo voy a poner Al final Y luego lo voy a poner Al final Bien Eh Podemos mostrar Las ciudades Podemos acercar La imagen Mostrar nubes En el En el En el Mundo Y Como ven Al mostrar Nubes Trata un poco Queda Más real Con las nubes Como ven Y queda así Vale Queda algo así Y hay distintos tipos De globo De globo Y Podemos poner Primer plano Por ejemplo O Cosas así Incluso Colores Colores Fondos Etc ¿No? Para 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 poner Encima Pues si queremos Texto Eh O incluso Música Imágenes Vamos a añadir Eh Una imagen Eso estaría Interesante Añadir una imagen Dentro de otra Y ponerla Con un fondo Bien Vamos a asegurar De que está en el centro Con estas líneas Que nos marcan ¿Dónde está el fondo? ¿Vale? ¿Dónde está el centro? Perdón No el fondo Y Cogemos Incluso Podemos cambiar El fondo A mitad Eh Pues Yo creo que esto es todo Por hoy Como ven En el En la línea de tiempo Solamente hay Pues Que editar Añadir cosas Cambiar cosas Mejorar cosas Poco a poco Vamos a ir Aprendiendo Más cosas de movie Y con lo que vayamos Aprendiendo Cogeremos Más soltura En la línea de tiempo Modificaremos Modificaremos Más Etcétera Como les dije Anteriormente Les recomiendo Que activen Este botoncito De aquí debajo El cual nos activa Aquí El sonido Y aquí Para que no se vea Pues para arriba Y para abajo Sino para los lados ¿Vale? Para que se vea Pues Horizontal Y no Vertical Y Ya ahora sí Esto es todo No se los olvide Visitar Descargas98.com Estamos en Twitter Facebook Google Plus Flickr Etcétera Y eso es todo Descargas98.com Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!